Let's go. Buenas tardes. Ya estoy. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hoy jugaremos a GTA con... GTA. A GTA. A GTA, al de grandes tetas. Al de grandes tetas. Buenaneet. ¿Qué tal, Marpa? ¿Cómo estamos? Buenaneet, familia. Ahora, los grillos otra vez, el buuuu. No, no, que entonces me petáis el ordenador, perros. Hostia, voy a abrir otra vez el OBS. Voy a abrir el juego, ¿vale? A ver qué pasa. Hola, ateros. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Yo creo que el puto OBS... Es que desde que hubo una actualización de un OBS... No, no, el ordenador me va bien. Es la mierda del OBS, 100%. ¿A ti te ha vuelto a petar, Carol, o no? En algún stream o alguien más. Yo no hacía mucho que no hacía, pero creo que me voy a bajar el Streamlabs. Buenas noches, familia. Aparcado. Así ha quedado sin ruedas, ¿eh? Aparcado sin ruedas. No es coña, ¿eh? Desde aquí hice una actualización que va muy mal, ¿eh? Porque a mí me había ido mal de gráficos el... Es verdad, ¿eh? Hemos hecho 80 inicios de stream, ¿eh? He soltado a Diego por ahí. ¿Has perdido a Diego? Sí, por el camino. Me has soltado por ahí. No, en breve me pararé, pero ahora me da rabia. Oye, hago lo que puedo, ¿eh? O sea, en plan... A ver... Oldine, online... Online... Estoy cargando, ¿eh? Sí. Estoy llevando a... Señor, digo... ¿De paseo? No, al yate. Le he invitado a... Le he comprado unas chiquitas. No te vayas. Si es que yo no quiero irme. Es la mierda del OBS. Oye, ¿a ti te pasa esto, Carol? ¿O no te sigue pasando, o no? Yo perdón, ¿eh? Te he atropellado. Creo que me voy a ahogar stream. Es que me da un poco de rabia el streamlabs ese. Sí, porque es muy feo, pero... No, pero... Más que feo, porque al final es copiar la misma sesión que tengo aquí, pero no puedo repetir las alertas y estas cosas, en plan... Ya. Hay cositas, cositas. Bueno, a lo mejor hay como un tema, ¿sabes? Diferente que se puede descargar o algo, no sé. No sé. Yo lo que quiero probar también es desinstalar el GTA y ponerlo en la C. Sí, porque solo te pasa con el GTA, ¿no? Correcto. Pruébalo. Dejalo esta noche ahí pasándose y ya la... Sí, ahora cuando acabe la carrerita esta... Mira. Ha salido el anuncio ahora de que estoy en directo. Tampoco haces muchos directos. Ah, ¿no? ¿No haces directos? ¿Qué pasa? Que sí. Vuelve. Eso va a rachas. Venga, entrando, ¿eh? Desglase Granger 3600 ala X. Cargando online. Venga, unas carreritas. Vuelve. Yo también a rachas, ¿eh? Eso es como va. Mañana, por ejemplo, lo podré ver. Mira, The Diamond, ¿eh? Hostia, The Diamond tiene un casino, ¿eh? Aquí en GTA. Hostia, este se parece a Daniel Alves, ¿no? Doble unada. Yo creo que ha sido la misión de... De las basuras, ¿eh? Que nos ha hackeado. Ojo, que estoy en vuestra sesión incluso. Vale. Me puedes invitar si quieres. Vale. Vamos, va. Venga, que ahora va bien. Vamos a tocar madera. Veis, se ha reiniciado y ahora todo perfectly. Maquillaje desbloqueado reptiliano, ¿eh? Ojo, reptiliano. El estrés que habéis pasado tenéis que tomaros un descanso. No engañes. ¿Cómo? Recogiendo basura. ¿Me has mandado la invitación de la misión? Estoy de ello. Ah, vale, vale. Estoy de aquí. Te he mandado un caramelo. Claro, claro. Tanta basura. El ordenador ha dicho... Hostia. Pero no es normal, realmente. Yo no tengo nada abierto ahora que no tenía hace un minuto. ¿Sabes? Invitados. Vale. ¡Unda! Pero hay mucha gente aquí, ¿no? No, hombre, no. Ahora mismo están los tuyos solos aquí. Ah, vale, vale. Diego y Don Cos. Vale. Perfecto. ¿Me sirve? ¿Le damos a alguien más o le damos? Dale, dale, dale. No queremos... Este es un sniping. Carrera acrobática, ¿eh? Escalada. Y hay un tipo subiendo por una fachada del edificio. De momento pinta bien, ¿eh? Vale, ¿qué coche es? Todo es el mismo, ¿no? ¿Qué coche cogemos? ¿Tienes el nero? Es que yo los tengo todo personalizados. El nero lo tengo. Sí, yo no puedo coger normales, creo. ¿Pero el nero personalizado o normal? El personalizado, ¿no? Yo no tengo personalizado, ¿eh? ¿Qué? Rápido, que quedan 20 segundos. Yo tengo el nero personalizado. Es que no sé. Vale. Pues este. Lo ponemos sin personalizar. Todo es igual y ya está. El nero normal, sí. Vale. El nero normal. Siete segundos. Tachao. Perfecto. Tachao. Vale, vale. Estamos, estamos, ¿eh? Hostia, os gusta el rojo, ¿no? Sí. Esto es cosa seria, ya, ¿eh? Oh, golpiza, ¿eh? He visto golpiza, ¿eh? Qué cabrón. ¿Qué ha pasado? Mira recto, Merlon. Ojo, que se viene fachada, ¿eh? Vale. Hostia, era recto. Qué cerdo, dice. Sí, sí, sí. He ido a saco, ¿eh? Hay que esquivar eso blanco, ¿eh? Pensaba que tenía que esquivar eso. Entro, que te leía. He perdido todo. Todas mis ganancias, ¿eh? No es el mismo, pero los voy a pillar, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No están tan lejos, ¿eh? Hay unos que están guapos también. Merlon, que explota al último. Eso está guay también, ¿eh? Mira, eso está muy guapo. Si quieres, lo echamos luego, si quieres. Sí. Tío, Merlon me ha pasado a vivir volando. Haces las curvas, así eres más rápido. No, es que me ha chocado, man. Vaya frenaco aquí tú, nen. Y un freno ahí, que madre mía. Yo pues sí, ¿eh? Me he comido el túnel, tío. Vamos, vamos, vamos. Qué temazo estoy escuchando. Tienen en el motomami de Rosalía, tío. Ponte lo, Murlen. Dale, que le den el copyright. Claro. Sí, sí, sí. Ahora lo ponte ahí. Ponte la motomami. ¿Qué ha pasado? Hostia, que he hecho una fregadinha, ¿eh? Don Cos va primero, ¿eh? ¿Qué ha pasado con Diego? Está por aquí. Pues sí va primero destacado. Que no, siempre se me va el coche, tío, cuando entro. Merlon va primero, ¿por qué está pasando delante? El túnel Lila, que es una culebra. Hostia, que tengo uno delante. Buah, el chaval de los pillo, ¿eh? Solo por las ganas de darle un golpe, he perdido ser tercero, ¿eh? La karma, perro. ¿Qué es la karma? La karma es marina. ¿No la conoces? ¿Ha venido o no? No. No ha venido hoy. No, no ha podido hoy. Diego, que vengo, ¿eh? Bueno, voy a por ti. Buah, ha hecho un cuantro comente ahora, espectacular, ¿eh? Oye, el Gran Turismo no está para PC, ¿no? Ojalá, tío. El 7 se lo han planteado, pero es que no, no. Es cosa de, eso es cosa de PlayStation. Que asco, tío. Eso es de PlayStation. El 7 está muy guapo, ¿eh? No he visto nada, pero yo... Está tremendo, el 7. O sea, los otros mapas me los había pasado, pero... Lo que pasa es que es como un bucle todo, ¿sabes? Si fuera Mundo Libre. Sí, pero a mí me gusta más eso, ¿eh? Yo soy de bucle de vuelta, 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 mejorar tiempos. A mí me cansa, tío. Yo soy muy pesado en eso. O sea, no soy tanto como el Forza de Mundo Libre. El Forza también termina cansando, ¿eh? Tanto libre. Pero ves, ha reiniciado y todo va chilling. ¿Qué ha pasado, donkos? Sí, me pensaba que una rampa era para activar. ¿Tes visto cómo va a hacer un... Una culebrita? Sí. Vale, tranquilo, ¿eh? Te voy a pillar. Sí, yo sé. Yo voy mal. Pero me llevas 21 segundos. Tú puedes. Yo no voy bien, ¿eh? 40 segundos. Tú nos pillo, ¿eh? O sea, último no vaya a quedar, pero... Hombre, le llevas 10 segundos a Diego. No, no, es que lo estoy oliendo. Le llevas 14 segundos ahora mismo. Huele a Diego esto. ¿Estás escuchando a Rosalía, donkos? No, yo escucho bandas sonoras. ¿Vale? ¿Vale? Increíble la voltiña y de cara. Venga, vámonos. ¿Cómo tú mami, los santos? Chao, papi, chao. No, ni lo veo a Diego, ¿eh? Estáis muy lejos ahí, perros. 5 segundos, ¿eh? Ah, no, no, coño. No, no, está lejos, está lejos. 25 segundos la llevas. Está lejos. Sí. Te metas un poco. Chao, 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 chao. Este coche es un poco shit, ¿eh? Ya te lo digo también, ¿eh? Es que el... Eso no es el Nero. ¿El que tengo yo? Es el Nero sin personalizar. No, eso no es un Nero, eso es el... O sea, ese es el... Turismo R. Turismo R. Allí ponía Nero. No, no, esto es el Turismo R. No me jodas, que me voy a la verga. A los Siri, eso hago así. Mira, esto es... Ah, no, 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 ya sé qué porrida. Segundo me sirve. Pues eso se va mucho, este coche. Tan plano que... Venga, va, tengo 19 segundos para terminar la mierda esta. Sobran 18. Bueno, ahora 17. 12. Aparcao. La culebra, ¿eh? A la foto. Ya, pues probamos lo de... Probamos lo que me has dicho de explosiones, que eso está guay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo de círculo. Sí. Ahí en el círculo o la carrera normal que va petando a la gente. Sí. ¿Un gla de caza o el otro? Vamos, carrera. Hostia, vaya pinta. Es que me llevas, ¿no, Merlón? Eso. ¿Qué te puedo decir? Es mi inventario de carreras. Nada. No, no, votar. Yo voto 100. Like. Sí, tu mismo R. ¿Ves? Y Diego con el Italy. Italy. Personalizado la rata, ¿eh? Sí. Te hemos pillado, ¿eh, Diego? Diego, que te hemos pillado. Te damos el libro y probamos... Modo de libros. O sea, Diego, creo que se va a una acrobacia solito, ¿eh? Uy, ojo. Sí, tal vez tiene una botalla de votación. Modo de libre. Y ahora nos vuelves a invitar, ¿no? Sí. Eso va así. Pero, ¿el de jungla de caza o el de carrera? El de caza, ¿no? El de caza. Ah, no, el de carrera. El de carrera. El de carrera mola, porque hay que proteger a unos, a otros. El de carrera. Dices ese, ¿no? El de traficante. Sí, ese está guay también. Vale. Vale, chao, Rubiakis. Y luego el de caza, si queréis. Merci. Grande Rubakis. Hay Rubakis. Grande Rubakis. Gracias, Rubakis. Ahora me afino todo, ¿ves? Y es el mismo juego, el mismo OBS. Es cuando le da la gana que dice, ¿sabes qué? A la vergasa. No tiene sentido, la verdad. Cosas que... Pasan que cosas. Cosas que desas. Que dan. Yo deso cosas. De esas cosas que vienen, sí. Bonanit, chacho. Bonanit. Que ve bien, no te ganses mucho mañana. Vale, estoy en medio de la montaña, ¿eh? Puf. Se va a Diego. Soy el rey del castillo, ¿eh? Entra a la zona del castillo para convertirte en rey. Pero esta mierda, ¿qué es? Te la vendo. Hay uno que es el rey. Y tengo que eliminarlo, ¿eh? Si se va, Diego, no podremos hacer esta. Pero bueno, invitamos a Bezpeña a Rambo y ya está. Rambo. Escúchame, Rambo. Y si no hacemos otra cosa, ¿eh? Una carrera de A3. Bueno, hacemos esto, pero con random, si quieres. No pasa nada. Vale. Me llama Lamar, ¿eh? Pero ahora no puedo. A ver si Diego... Perdón, perdón. Lamar es como el chiste de Aaron que dijo, ¿no? La de Lamar... Lamar y el marinero. Sí, yo no lo pillé. El marinero, ¿no? ¿Todo le de Lamer? Sí, Lamar es. Vale, el evento ha terminado, ¿eh? Ha ganado un tipo, ¿eh? Yo creo que está muy contento el tipo este, ¿eh? Vale, pues os invito a esta. Bueno. Hacemos la del... La del camión gordo, ¿no? Mejor. Vale. Me parece bien, amigo. La que hace más Auron. Esa muere más. A ver si la encuentro. Si algo de esto. Uy, la broma ha dado un... Cazado, ¿eh? Espectacular. Me ha dado un mochazo, ¿no? ¿Tiene algo con uno? Sí. Ah, está bien. ¿Pero has invitado Invita? Ahí has enviado uno. Estoy... Pues invita. ¿Has invitado Invita? Aquí viene el pájaro. Se va de fútbol, Diego. ¿Qué fútbol? ¿Juega alguien ahora? No sé. Es de Colombia. O sea, es posible que haya allí. Me ha reventado otra vez, ¿eh? Y lo han matado a él ahora, pobre. Ahora me sabe mal. Ahora me sabe mal. Sí, porque la había dejado tocadillo. Voy a por el loot. Escúchame. Os invito, os invito. Os invito a todos. Yo estoy dentro ya. A ver. Ay. No. He aceptado. Rare Hitman. Sí, no sé quién es. Es la anfitrión. ¿Cómo se llama la radio de Rosalía? Los... Motomami y Los Santos. Vale. Ah, porque hemos bajado la música, ¿no? Sí. Vale, ahora no puedo. No. No, mejor porque lo que está sonando. No, y aparte que si toco... Del ordenador explota todo... El stream. Rare Hit. Dale al... Yo no. Aparte es el anfitrión. Esa es. Sí. Ya está. Grande Rare. Hostia, nivel 539. Lleva hacks, ¿eh? Hostia, soy el traficante. Y vas a atacar. Hostia. Venga. Yo estoy listo, ¿eh? También estoy listo. Buah, chaval. ¿Qué somos nosotros? Atacantes. Buah, vamos a machacarlos, pero... Mira, vaya carraco que llevamos. Esto es de... Los... Como era la serie esa. No sé, pero... Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, tú coge mi rebufo. Hay que ir y... Volcar la furgoneta del de delante. Pásame y ahora cojo el tuyo. Vamos a por ellos. ¿Los ves ahí delante? No, 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 no. A por ellos. Pero va la furgo sola. No, me está empujando el otro. Ah, vale, vale. Me toca girar la curva, macho. Estáis lejos, ¿eh? Sí. Yo perdón. Si le dais a la E, saltáis. Ah, claro, en... Bueno, hay un botón para saltar y turbo. No, porque iréis más rápidos. Pero, bueno, como veáis. Hostia, ¿cómo? No sé cuál es. El E3. Vale. Y luego tenéis un turbo también. Yo estoy izquierdo. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Y el escape, ¿veis que tiene fuego? Eso es un turbo. No sé cómo lo tenéis vosotros. ¿A la X? No sé. Sí. Hostia, coño, tío. El turbo es de puta madre. No llegamos a pillaros, ¿eh? No. Vale, tengo la solución ya, ¿eh? De verdad. Yo también, ¿eh? Yo me he ido a la verga, ¿eh? He saltado y he hecho turbo y... Esa combinación ha sido letal, ¿eh? Porque he hecho eso y me ha salido bien. Me has pillado, ¿eh? Tío, ya tengo uno pegado, ¿eh? Venga, va, 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 que los pillamos. Venga, es que con lo del turbo... El coche volado... Vale, haz la voltadinha, ¿eh? No, no hay manera, ¿eh? Sí, 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 sí. Venga, 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 don Cus, que llegas. ¿Qué tengo que hacer? Volcar la... Sí, sí, hay que parar la furgoneta, que no llegue. Cuidado la rana, que te sales disparado del mapa, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Que llegan, ¿eh? Casi, casi. Casi, casi. Vale, vale, porque no sabíamos lo del turbo. Esa ha sido buena. ¿Cómo lo tenías en el mando? X y... X y R2. R3. Grande... ¿Cómo se llama el otro? No sé. Hitman. Har... Harrow... 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 Fringe. Pues me ha empujado muy bien, ¿eh? Me ha dado por el culo, que flipa. O sea, por el coche. No sé. No sé. Harrow... Eh... ¿Somos? ¿Qué llevas a furgo, tú? ¿Tienes que empujarle? Sí, 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 sí. Nada, vale. Ya lo has visto esto en Auron o algo, ¿no? Sí. Pero ya no hagan dos, ¿eh? Sí, tú lo a furgo, corre. Ah, vale. Ah, vale, pero aquí no hay turbo que valga, ¿eh? Exacto. Yo no tengo turbo aquí, pero en mi coche. Sí, sí, ese coche tiene, ¿eh? Sí que tienes Murlen, no sé cómo será, pero sí. Pulsa L turbo para... He hecho stick. Un clic. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Se han... Se han... Se han chocado, ¿eh? Sí, sí, sí. No se iban bien en el equipo, ¿eh? No. Hostia, viene un folladísimo. No. No jodas, Rocket. Juntos, entonces. Vale, vale, tú tira, tú tira. Pero te pongas delante, te tienes que poner detrás. Vale, coge el rebufo. Vale, el Racing este ha tomado por un saco. Y el neutro también. Venga, corre, corre. Ya me ha ido todo por culo yo, tú. Yo casi me cargo a Doncos. No, no, no. Pues casi, ¿eh? Voy de lado. Oh, Dios. No, no, no. Pone por el GT. Cuidado que te vienen, ¿eh? Me he quedado turbo. Buena. Malabares he hecho. Buen giro. Hostia, se ha pirado, ¿eh? Hostia, ha petado la petadiña, ¿eh? Buah. Hostia, ahora me ha salido no sé qué de ametralladora, ¿eh? Buena, buena. Ah, sí, tienes una también. Sí, sí. Ahora sí. Mira, si es español. Oye, dice. What's happening? Oye. Ajá. Ajá. Vale, venga, full turbo. Vamos a por ellos. Ahora ya sabemos que tenemos metralladora y no sé qué más. ¿A qué metralladora? A mí va a haber un momento en el que apretado un botón y me ha salido metralladora. Se van a cagar, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Full focus, ¿eh? ¿Cómo se hace la línea musculatura? Ahí está, ¿no? Está bien. Ahí está, ¿no? ¿Qué ha becoming asust dinosaurs? Lo que está haciendo ahora, nos contestamos, ¿no? Lo sabes, tu? Lo que estáis, la buenaесь es. ¿Dónde estás, Don Koss? Ah, vale, vale, lo veo, lo veo. Buenísimo este juego, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué es esto? Nada, nada, no llegan ni de coña, ¿eh? Los tenemos. Me voy a la verga, estoy muerto, ¿eh? Venga, Don Koss, confío en ti, yo he muerto. Vuelves a reparecer. Ah, vale. De igual. Vale, vale, lo tengo delante. No acabo de entender dónde está la barra de la X esta. Hostia, vas flying tú, ¿eh? In the paradise. De rock. Tienes que pulsar como repetidamente, ¿eh? Madre, que lo amarillo. Madre, que lo amarillo. Madre, que lo amarillo. Me ha ido la vergaza. Me ha ido la vergaza. Se parte, Gabo. Yo no creo que sirva de mucho volar, ¿eh? Que ya están en la entrega, ¿eh? Que ya están en la entrega, ¿no? Vaya perros, ¿eh? Venga, venga. ¿Es aquí delante ya? Que asco. No vamos bien, ¿eh, donkos? Yo iría dando saltitos. No es fácil, ¿eh? Es jodidísimo esto, tío. Sí, sí. Esto cuando hay... La sesión llena, flipa. Venga, venga, vénalo. Toma, toma. Toma. Para todos. Venga, ¿otra de esta o qué? O la otra, si queréis. La de juría de caza. La que es de los círculos. Lo que queráis. No sé, yo... Lo que digáis. A mí me da todo, pero está bien. A mí me da igual, ¿eh? Bueno, esta está guay, pero... Sí, vamos a usar esta y luego... Otra, sí. Y luego, si queréis, echamos esta. Venga, vamos a echar la otra. ¿Cuál es? Jauría de caja remix 2, ¿no? Vamos a hacer esta, sí. Adios, vos. Grande rare hit. Ves, ahora todo viene, todo chilling, ¿eh? Yo creo que es Marpa que me hackea o algo, ¿eh? Vale, pues ready. La de Hitman. Let's go. To the party. El primero en ganar tres rondas. Lo ha subido a... A pistol nivel y le ha dicho, mejor que dos rondas, mejor tres. El bus, quien lo lleve, podéis poner música y suenen por los altavoces, tío. Es la hostia. ¿El autobús? Sí. Podéis poner Rosalía y suena por ahí. Hostia. Bien. Este tío se está esperando a que se una a alguien, pero es mejor los cuatro. White 5, please. Eh, pues nos vamos, ¿no? ¿O qué? Como veáis, ¿sí? No, a mí me da igual. Lo que queráis, a mí me da igual. Sí, yo chilling. Le faltan ocho segundos, o sea que... No, 37. Lo ha cambiado, ¿eh? Te ha escuchado. Manta Gaming. Yo me he estado de pie, ¿eh? Este mazo está sonando en la misma zona que estás tú ahora mismo. En los Santos Underground. Es que no tengo... Yo siempre... Este tecno duro está sonando. No puedo poner música. No. ¿Ocho segundos? Si le da más, nos piramos, ¿eh? Yo no voy a invitar a nadie. Ya sé espabilar a él, si quiere que venga alguien. 3, 2, 1, iniciando. Vámonos, let's go. Venga, a ver con quién me toca. Venga, Dongos, que lo podemos hacer, ¿eh? Va, va. Vamos juntos y ya. Ah, que sabéis, el turbo. Ojo. Ojo Merlon. Bueno, me he cambiado, si quieres. No, no, está bien, está bien. ¿No? Da igual, sí. Espera. Da igual. Bigness. Yo hago una o dos y ya luego me estaré por aquí de chilling. Vale. Bueno, luego de esta hacemos esto si queréis. Sí. ¿Quién es el atacante? Nosotros. El traficante. Ah, no, bueno. Y el traficante, tú. Ahí, vale. Somos grupo. Va solito él. El rare hit. ¿Quién va solito? El rare hit. ¿Cómo que va solo? Va con Dongos, ¿no? Yo voy solo y el rare hit va solo. Ah, ¿sí? Hostia. Ahora me he perdido. A ver, yo voy contigo, ¿no? Sí. No, nosotros somos los atacantes. Vale, 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 vale. Nada, nada. Tú y yo tenemos que pillar a estos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a pillar al cambio de música. Dame. Buen musiquita. Pero ahora no hay turbo, ¿no? No, aquí nosotros no. Ven, ponte detrás mío. Sí, sí. Fue el cojo de bufo. Vale, yo que voy. Te lo voy cogiendo yo un poco. Vale, yo tengo el hitman. Si tiras rápido, vamos a por Dongos. Hostia, que hay un agujero. La madre que me parió. No, no, no. Dale, Muglem, dale, empújale, empújale. Sí, sí. Que agujero, que agujero. Casi. Listo, listo, listo. No mira esa mierda, eh. ¿Otro busco? ¿No hay Murlem? Listo. No, no, es listito el Dongos. Que le peta, eh. Ponte detrás, ponte detrás. La petadinha. La petadinha. Me ha parado mi compañero, tío. Oh, dices. Antes las ha ganado todas, el perro. Venga, va. Uno empuja y el otro full rebujo. 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 Seas tú el traficador. A ver si seas tú o yo. Si eres tú, te empujo, te voy a dejar. Te voy a dejar el... El tubo de escape fino, ¿no? Soy yo. Vale, va. De por vosotros. Me gusta. Hostia, pero voy a party. Llevo, ¿no? De camión. Como hay música, porfa. Aunque tú no la escuches. Como mira Rosalía, la motomami, la tercera, la izquierda. Hostia, voy con el mando. No da igual. Flecha, flecha, derecha, creo. No sé, da igual. Sí, ya te la he puesto. Increíble. ¿Estás a tope? Sí. Qué lento va esto, ¿no? Sí, va muy lento en final. Muy mal. Sí, ya veo. Hostia. Esto está complicado, ¿no? Nada, nada. Bien, bien. Lo veo difícil, yo. No, no, no. Está hecho. Vaya esquivadinha le he hecho, ¿eh? Buenísimo. Nada, nada. Yo tiro con la fiesta, ¿eh? Me ha empujado. ¡Ujo! Vaya pro, ¿eh? He hecho la frenadinha. Tira, 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 tira. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿eh? Sí. Por el cojo de dibujero, cuidado. Vale, buenísima. Visto, visto, visto. La frenadinha es importante, ¿eh? Voy a petar, ¿eh? No, no, sí. No, lo he salvado, lo he salvado. Tira, 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 tira. ¿Freno? Corre, corre, corre. Derecha, gira, gira. Ahí te quedas, ¿eh? Tía para atrás, tía para atrás. Sí, sí, estaba echando para atrás. Casi, casi lo conseguimos, ¿eh? Sí, sí, esto es de empujar y... Y este, igual, este es estúpido difícil, este. Sí, pero aparte no tienes ni turbo ni nada, ¿eh? No. Queda otra, diría, de estas. Que gane esta, gana. Sí. Es más fácil vosotros, ¿eh? Sí. Sí, creo que sí. Let's go. Amo, 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 amo. ¿Un caramelo? Párate. Tira tú, ¿eh, primero? Vale. I follow you. I, I follow you. 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 Rebufo, rebufo. Vámonos, vámonos. Cuidado, que hay bujero, ¿eh? Uy, la serie volando, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se ha bubeado. Sí. Uy, lo casi, tío. Corredor, eh. Uy, lo bloquea. Uf, la petadinha, ¿eh? Uf, la petadinha, ¿eh? Tío, había un movimiento, un momento, que se han mandado los dos a tomar por culo. Buenísimo, ¿eh? Ah, no, ronda, ¿eh? Ojo. No ha terminado. Yo creo que era de tres, ¿eh? Ah, no, no. No, no. No ha terminado. No se si no. Sí, a ver, sí. Que esta la ganamos ahora. Uf, me va. Yo te porjeto. Vale, compañero, compañero. Dile, dale la yrega. Bueno, tú, comando, no sé. Puedes hablar con él por hipo. Dile, eh, la vida. Vámonos. Te protejo, ¿eh? Eh, vale. Pues cuídate, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Me voy a poner a Rosalía aquí. Va pitando. ¿Qué pasa, plis plas? ¿Qué me hago? Me viene, ¿eh? Estoy que me hago con el caramelo, tú. ¿Qué te hagas con caramelo? ¿Qué? ¿Qué me pone? Oh, me han dado, ¿eh? Nada, nada. Aguanta, aguanta. Que yo lo he despistado también. ¿Cómo vas? Nunca os va muy fuerte, ¿eh? Yo te levanto. No. Muero. Se ha roto. No, no, tira, tira, tira para adelante. No, 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 que no puedo, no puedo. Sí, sí, sí. Que te levantan ellos. Vale, gracias. Ahora sí que puedo. Si no, se acaba muy rápido. Vale, Duncan está libre de pecado. Cuidao. Esto ayuda, ¿eh? Sí, sí, me ayuda. Voy a por ellos, ¿eh? Haz alguna frenadinha también, que eso despista. Despistar la cara, leches. Vale. Vale, tira recto, no tú. No puedo, no puedo, no puedo, recto. Sí, sí, sí. Vas bien, vas bien. Tengo el delante, tengo el delante, que madre mía. El otro está ahí, ha liquidado. Venga, ahora, ahora. Dale, dale, dale. Full de mango. Vengo, 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 te protejo. Aguanta, ¿eh? No. Aún no lo tengo. Qué complicado esto, ¿eh? Nada, nada, pasa, pasa por detrás donde estoy yo. Vale, vale, vale. Vente por el otro lado. Vale. Buenísima, buenísima. Que te vas, te vas. Te vienen dos, ¿eh? Sí, sí, dos, ¿eh? Haz alguna frenadinha. Llego, ¿eh? Vale, vale. 360. Muero, muero, muero. Uff. ¿Vas a morir? Lo tengo complicado. Tengo dos cosas aquí que... Vale, 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 vale. Aguanta, aguanta. Como un toro, aguanta. Es tonto, tío, el compañero. Nada, es complicadísimo, ¿eh? Al compañero lo tengo controlado. Voy a por Don Koss. Don Koss está controlado también. Tenemos que ir al sitio contrario, Murlen. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tienes a Don Koss también, vale. Vale, vale, tira, tira para atrás. Tira. Vale, el compañero lo tengo. Me encargo de Don Koss. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, Don Koss lo tiro a... Uff. Uff. Es muy complicado y te quiero terminar esto ya. Estoy sufriendo, ¿eh? Aguanta, aguanta. Que vas bien. Me cargo al compañero de Don Koss. Vale, vale. Nos están ayudando ellos. Me está ayudando, sí, sí. Mi compañero es tonto, tío. Va contra mí. Vale, vale. Se come la pared, ¿eh? Venga, venga, que llegas. Te viene Don Koss, ¿eh? Pero yo creo que lo consigues. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, Murlen. Mátalos. Vale. Cuidado que te viene uno. ¡No! Me voy a la mierda. Vamos. Era muy difícil el final, ¿eh? Sí, eso no lo esperaba, eso. Pero se puede salir, ¿eh? Ah, no. Pero te he tirado. Ronda, ronda, ronda. Ojo. Buenísimo, ¿eh? Tío, pero es que mi compañero va en contra mí, ¿eh? Good, dice, ¿ves? Tía. ¿Ya se ha acabado la ronda? No, esto sigue. Esto sigue. ¿Tú crees? Sí, claro. Es hasta que uno gane las dos. ¿En serio? Bueno, va, hacemos otra ronda y si no... Hombre, si no sea... Tan que rembla para la paradeta. Hacer la frenada niña en la furgo va bien, ¿eh? No, pues seguimos. Bueno, tenéis que ir. Bueno, yo creo que... Yo estoy por bajarme el Streamlabs ese de mierda. Es que ahora va todo bien, tío. No entiendo la mierda del OBS por qué se va colgando. No sé, tenéis uno de reserva. Reunfo, reunfo. Sí, sí, pero te piso. O sea, te ha quedado. Vamos, nembe, nembe. Vale. Vale, ahora sí. Coge el interior, ¿eh? Vale. Cuidado. Uy. Sí, sí, sí. Buenísima. Vamos, vamos. I follow. I follow. I follow. I follow. Aparta. Venga, aquí se queda. Buenísima, buenísima. Aquí se queda. Aquí se queda. Ahí se queda, no. Casi, casi. Pero vaya destrucción, ¿no? Tíralo, tíralo, tíralo por el empujero. Empuja, empuja, empuja. Venga. Vale. A que a manchar. A terra. No. 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 Te hubiera quedado bien quieto, ¿eh? Sí, sí. Enormes, ¿eh? Ole. Sí, sí. Gran táctica esa, ¿eh? Para el bujero. Mira. Hacemos esa, mi... Sí, hacemos otra y... Bueno, que yo tengo toda la noche de GTA, o sea que, pero... Sí, también estaré por aquí. Yo estaré aquí hasta la mañana, no voy a ningún sitio. Perfecto. Voy a mañana, voy al gimnasio por la mañana, pero... Pero es de buena mañana un gimnasio, uf. A ver, por mí la mañana son las once y media, ¿eh? Yo mañana me levanto a las tres de la tarde. Claro. Yo mañana, como mucho, miraré gráficas. Cuídate, la 3060. ¿Cuál? Ya verás cómo va. 35, ¿eh? Yo voto. Pero no hay, ¿no? ¿Cuál? Vale, yo no sé. Pues venga, la 5. Hostia, pues, no sé qué ha pasado, ¿eh? Yo tampoco. Mal arriba, ¿no? Yo creo que la anfitriona se ha cansado de nosotros, ¿eh? Ojalá. Podría ser eso también, ¿eh? Mañana ahí se ríe. Pero yo creo que no hay de la 3060, ¿no? No se ha cansado, ¿eh? No. Bueno, si te gastas lo que me gasté yo, sí. Claro. Pero no, no. Bueno, empecé con 20 si tienes, pero... Vale, en lo suyo. Venga, anfitrión. Dale, mandanga. No, se va a esperar. A ver, a ver. A ver. ¿Dónde pasa? Vale, le ha dado. Grande hitman. A ver, va. Estoy nervioso, te lo sé para... Oye, soy yo solo, ¿eh? Voy a ponerlo a la hora, ¿eh? No me han encontrado eso que te dicen, ¿eh? Tengo una ansia. Bueno, puedes estar tú también en la... Una 3090 no es para ti, me ha dicho. Ojo, pues, a ver. Yo creo que también la... A vosotros, please, roteros... O sea, hacéis stream con el... Hostia, con un camión, tío. La madre que me parió. Con el OBS normal vosotros, ¿no? ¿Y se os cuelga con la última actualización o no? Claro que se venga también. Ah, coño, que soy yo el que llevo el camión. Empújame, hitman. Esa es, dame por... Por el culete. Yo hice directo hoy y sin ningún problema. Hostia, pues, tío. No entiendo a qué le pasa. Ya, no sé por qué he entrado aquí. Podríamos haber probado la otra, ¿no? Pero bueno, da igual. Ya, bueno. Ya. Que vienen, ¿eh, hitman? Que los vuelo, ¿eh? Grande, hitman. Siempre hay otro, ¿eh, hitman? Qué pedazo de camión llevas, ¿no? Sí. Me vas con esto. Que he quedado. Hitman, voy a petar, ¿eh? Me sabe mal. No me he dejado. Que venga ahí folladísimo. Hostia, imposible con este camión. Es una mierda, ya os lo digo ahora, ¿eh? Sí, es imposible. Es grande, ¿eh, el camión? Es que no anda. O sea, primero andaba el carromato ese con la calavera arriba, menos. Y este, ya verás tú. Cuando lo probéis. Una puta mierda. Vale, entonces. Pues, donkos. Ánimo, amigos. Yo les meto. Eso es. Allí que vamos. ¿Va rápido o qué es, camión? Bueno. Si me empuja, sí. Joder, si va rápido. Hostia, la curva. No, no. El hitman este me ha pegado un golpetazo. He dejado el freno para coger bien la curva. No se te espesa. Sorry, me dice. No me ha sonado, hombre. Hostia, me corre mucho esto, tío. Creo que sería el que más corre y todo. ¿Qué dice, loco? Sí, sí. Cuidado. Desviado, ¿eh? Está solo. Grande, donkos. Donkos. Grande. No, donkos. Grande, compañero. No, donkos. No, donkos. Joder. Da igual, da igual, da igual. Buenísimo. Ha sido muy bien, ¿eh? Ha estado convichado con vosotros. He visto que se cruzaba y digo, hostia. Estoy con el ansias de meterle una hostia al game. Sí, sí. Venga, va. Yo creo que ahora le toca a Hitman llevar el camionaco, ¿eh? Ah. Os voy a reventar, ¿eh? El cacas. Oye, pero ha sido muy lento tu humor, ¿eh? ¿Yo? Porque me ha golpeado. Hitman, si de hecho ha escrito sorry. Antes, con el camion, dices, ¿no, donkos? Sí, sí. Ah, sí. Ya, no sé. Sí. A mí me ha parecido que era el más lento de todos. Bueno, corre, que flip me. Mira si corre. No, 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 no Gracias. ¡Bienísima! ¡And the Hitman! ¡Hostia, me pasó de largo! ¿Has caído? ¡Grande, grande! ¡Ojo! ¡Ahí se va! ¡Hostia, me he comido el Hitman! ¡Confío en ti! ¡Buenísima, buenísima! ¡Enormes! ¿Ves cómo va bien el camión? Sí, sí. Lo que pasa es que si tu compañero no lo te empuja. ¡Claro! ¡Buenísima! ¡Espectacular! Espera para darles ventaja. Es que... Hombre, ha habido jugadas buenas aquí. ¡Hostia, otra vez! O sea que no se ha terminado, ¿no? No. Son dos rondas más ahora, a ver. Ok. Os voy a reventar. Eran cuatro rondas, creo. Cinco, como antes. No, esta ganamos. Gimernon no es como yo que estampa un camión. Vale, venga, que va a full rebufo. Vale. Vale. A Más curva, tío. ¿Sí? Bien. Me he disparado, tío Hostia No, no avanzo, eh Ya, para adelante, para adelante No puedo, si tengo uno Está gapo este juego No puedo, y ahí delante, ahí, haciendo pressing, eh Hitman lo ha hecho muy bien ahora, eh Muy loco, eh Probamos ese Venga, va, sí Se van a llevar a príncipe A votar No votáis nadie ¿El qué? Nadie vota ¿Hay que salir? Sí Quiero hacer modo libre, ¿no? Grande Hitman, te queremos El chinico no está, ¿no? Por aquí ¿Quién? El chinico No ha dicho nada, ¿no? No Lo ha dicho un momento Le ha dicho, oye, te apuntas Y... Tendremos que buscar a alguien Para esto Pero bueno Se encuentra El chinico Se encuentra Un pues Y Sí, tenía hambre Una príncipe Siempre entraba Un donut, ojalá No, ella Tengo aquí la medalla ¿Quién ha traído un grito? ¿Pero por qué no se ha visto? El equipo dice que el Barça Ha hecho una oferta por Mbappé Yo he escuchado algo de ¿Quién ha dicho papi Gaby? No sé quién era Que ha dicho algo en plan Mbappé, madre mía Como entres el Barça Me ha salido a la locura ¿Qué pasa eso? Ah, ha sido todo el del grito Sí Es que había salido como tarde En la playa Yo también Es que un payaso se ha tomado un café Delante mío A ver Calvo Corre, corre Calvo Tú le das el beso Es verdad Se acabó la tontería Ya voy, eh Hay presa Aquí no queda nadie en la playa Ya, eh Bueno Ahora empieza a venir gente De azul y de Hay de rojo y de azul Yo no grito y yo solo beso Vaya frase Yo creo que si me escondo aquí No me ven, ¿no? Aquí Oh, ya Un momentito Te veo, morra ¿Tú esto en la policía o no? O sea, a no ser que huela fuerte No me podrían encontrar Calvo, que estoy aquí Mira, tengo todo el cuerpo de policía buscándome Hostia, que no tengo balas Buenísimo Ahora sí que se le he liado ya Yo cuando digáis el juego Abro partida, eh Sí, sí Ahora os invito ¿Quién está pegando o qué? Yo, que me ha sacado el coche este, tío Con la escopeta de lejos, eh Es que no tengo más balas Pinche pendejo Vale, a ver Ahí voy Vale, ¿qué habíamos dicho? El modo del círculo ¿Era un sumo eso? Sí, o si queréis hacemos ¿Queréis que hagamos la típica esta Que cambies de ¿El coche? Sí Esa también está guay La de cara a cara y tal Aunque seamos tres Vale, como veáis ¿Eso, el cambio de coche? El huapón o ese ¿Cómo se llama? No se, si queréis hacemos el sumo que lo tengo aquí Aunque veáis Hostia, es que esa está guay la de los coches, ¿no? ¿Cuál es? Es que no sé cuál es Josopo ¿Vas caminando de coche? Sí, se llama Josopo La pista, el tipo ¿Qué? Yo creo que no No, no ¿Habría de caza? No, eso es lo que vamos a hacer ahora No, no Es que no sé qué te refiero Es que no sé qué te refiero Es que no sé qué te refiero Cambiar de coche Eso es que es como un cara a cara Eso era el diarreta ¿Cómo se llama el tipo? De ahora no han jugado hoy Vale, pero eso yo no lo tengo Eso es creado por gente Sí Vale, pero tendría que descargarlo Vale, vale, vale Vale, da igual, da igual No, pues está con el sumo Está con el sumo, vale Hostia, me molaría llevarme el helicóptero este Me descargó un E el próximo día Le damos a ese A ver si somos más el próximo día Era demasiado, güey Era demasiado Con el cuerpo ¿Quieron? Hace mucho que no Sí, eso le dije, Murlen Pobrete Uno de equipos, dos Sí Vale Invitaos Yo tengo que pagar para venir 400 dólares Espero que sea buena la misión La mano está resistiendo Hoja Ojo Rulitoing Pero escúchame, Hoja Hoja Y este nombre Que te has puesto Rulitoing Mira, aquí tengo la La medalla Escúchame ¿Qué es este nombre? ¿Es el Carpincho Anónimo o no? Rulito, ¿eres el Carpincho? Confírmeme Hay vehículos Ah, sí, hay vehículo Ajá ¿El Chiran? Bueno, eso cada uno, ¿no? No sé cuál es Claro, creo El Wagner ¿Eres el Carpincho Anónimo? ¿Cuál lo habéis escogido? Yo, el Tyrans Perros Yo no sé qué he escogido La mano está aguantando Con el mando Es mucho mejor La verdad ¿Qué es esto, tío? Pero bueno Si puedes Me confirmes Me confirmes Me confirmas Si eres el Carpincho Anónimo ¿Dónde estáis? Vale, ¿dónde estáis? Si sigo yo Vale, tengo uno a mi derecha Está enfrente Eres Carpincho Anónimo Espectacular ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hostia ¿Por qué he abierto la puerta? Con el mando Muy bien, la verdad No me duele ¿Dónde está la zona segura? Ande, Carpincho Perdón, Cos Que Sos vos Sos vos Adiós Me voy a la verga ¿Sí o no? ¿No llegas? ¿Qué ha pasado? He probado He probado Despertarme por la rampa Quería hacer lo espectacular Pero Esta cámara es una mierda Ya se ha quedado Ya se ha quedado eso ya De Carpincho Anónimo ¿Eh? Tony Es que no entiendo ¿Por qué no cambia la visión de la cámara? ¿Eh? Hostia Casi exploto Me ha ido por cero coma Con el mando Es una hoja Esto Con el teclado Es una Que me muero Uy Uy ¿Qué me pasó? Hoy está hablando con Eze Un rato Carpincho Carpincho está hablando un rato con Eze Que es una hoja Me ha estado ayudando Hostia Qué fuerte Claro No sé si lo habéis visto vosotros Se ha inundado Toda la parte de Paraguay Donde hicimos el evento ¿Y eso? Estaba preparado Como para hacer una Actuación Y se ha inundado Pero bastante heavy ¿Por lluvia o algo? Sí, sí Por lluvias Muy fuerte Pero era la zona Donde estábamos nosotros Era como Joder Uy, te he visto venir ¿Eh, perro? Tarda mucho Como en cambiar la cámara Hay un agujero aquí No, no Ah, vale ¿De verdad? Es verdad Me dejé el grifo abierto del hotel Y se inundó todo Paraguay Por culpa de De mi grifo Y el Gareth Bale Ha marcado dos goles Venga, hacemos otra de esta Que pueda jugar Donkos Y vamos a descansarla Venga Venga Bueno, o cierro Y hablamos de Chien Bueno, yo por aquí estoy ¿Te imaginas que hubiese sido eso? No, nosotros Nos cayó un rayo Nosotros ¿Un rayo? Sí, sí Estaba allí con carpincho Un rebalago Dando Sufriendo nervios Y Y Y nos cayó un rayo Y Bueno Se fue Un rato la señal La verdad Por suerte que era en el ensayo Uf Casi muere Berlon ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Es el taubo Encima de su coche A ti no te tumba Ni un rayo No te creas ¿Eh? ¡Oh! La verdad que La gente allí Todo es joya Ahora volvería ¿Eh? Ahora mismo La se echa de menos Mucho A la gente Estoy llorando Estoy llorando Uf Que me voy a El carré ¿Eh? Pero Merlon Ahora me estaré bien ¿Eh? Let's go Va que hay un ¿Duncos no llega? No Estoy aquí He ido volando Por la Un recto ¿Eh? Esto dice la rata Mira se ha ido Ustia El karma Se acaba ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué cago! Él está girando Que se acaba ¿Eh? ¿Qué ha pasado Don Cost? Tío Está girando Y me rompe Me ha dado Me ha dado por detrás Que me salgo Es verdad Ha sido divertido Chao Gabo Gracias por pasarte Gracias por la sub Le regalo a Teros Eres un grande Thank you Mañana Las La noche con Gabo Uy Le he dado a los cascos La madre Que me A la vergasa Corres Sí salgo de aquí Eh No me he ido a dormir Y nada Ahora charlamos Con esta gente Así Eh Carpincho Nos vemos Eh Y a los demás también Gracias Carol Por estar allí Rulitoing Eh Vaya nombre tío Eh Mira quien me ha seguido Carpincho Si estás aquí todavía Espera Voy a quitar esto ¿Estás aquí aún? Gabo No te vayas Has visto Gabo Como te quieren Mira Eh Espera que estoy Zerbando el game ¿Estás aquí Carpincho? No Te has ido A dormir Mira quien me siguió Pero estoy cerrando el juego ¿Tenéis alguien por ahí? Voy a mirar a ver Quien hay conectado No sé cuántos somos Pero haremos una Ride bonarda I follow Quiero salir Gracias Hostia yo también quiero salir del juego Pero tarda un montón Eh Pero voy a minimizarlo así Peu 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 Yo voy a buscar Donde está mi coche Bueno si estás aquí Carpincho me siguió Carolo Si haces al TF4 Se puede cerrar también Yo tengo un querido Que se llama Riosan Pues vamos para allí También Al TF4 es buena No no Es para salir también Te saldrá Y chico Que quieres salir Vale Voy a Si vais a Río Yo me quedo Hombre claro Vamos a Río A lo que digáis Volver a Twitch Vamos a buscarlo Por mi no dice Ahora se ha picado Se llama Riosan El tío hace el pino Por cada follow nuevo ¿En serio? Hostia Pues se va a hinchar Hola Si, si Lo veo Lo veo Vamos allá Espera Voy a ponerla Total Hostia Y va a hacer el pino Mientras juega Coches Espera Preparo la ride Bueno Me ha hecho Mucha Ilusión Que hayas hablado Carpincho De verdad Te lo digo Venga Nos vamos con Río Y que haga el pino Venga va Gente Nos vemos Mañana en lo que tengo cena El sábado ¿Vale? Este coche No me va nada bien Gracias a todos Y a todas Y nos vemos En breve Derrota Vamos con Río Y a petarle Que haga el pino Grande Nos vemos guapos Hablamos ahora Chao Hay que ganar esta ¿No? Ahora Bueno Al menos me ha dado 200.000 Le sacamos algo positivo A la carrera Le sacamos algo positivo Ojo Murlem ¿Qué tal Murlem? Queremos pino Le he puesto Ojo La ride ¿Por qué no suena la ride? Murlem está haciendo la ride Ahora Grande Murlem Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la ride Ojo El equipo De plis plis Ojo Doncos Bienvenido Doncos Queremos el pino Estoy en live aún Señor Teros ¿Cómo estás? Grandes chicos Doncos Bienvenido Y muchísimas gracias Por la ride Y a Zico Hazle un comando So enorme A Murlem Muchas gracias Hombre Pero queremos ver el pino Mientras juegas a coches Pino con carrera Le pongo Pino con carrera ¿Cómo estamos? Pino con carrera Grandes chicos Ahora haremos el pino Pero un momento Primero Veréis Manquear Arrío Con este coche Bueno gente Cierro Chao Bienvenido